Vamos a platicar el día de hoy, mis estimados amigos, sobre el poder del sonido y la música. Ese va a ser nuestro tema de esta ocasión. Es muy importante la situación del sonido, debido a que el sonido es el origen de la creación, el origen de este universo. Nos vamos al Génesis, nos vamos a San Juan y vamos a encontrar lo siguiente. Dice, en un principio era el verbo y el verbo era Dios, que inteligentemente aquí asocian al verbo con la divinidad. De hecho, Platón le llamaba al demiurgo creador del universo, le llamaba Logos y Logos quiere decir literalmente verbo. Entonces esto es muy interesante de irlo comprendiendo, de irlo aclarando, de ir profundizando. Y en San Juan entonces encontramos esto precisamente en un principio, era el verbo y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no la comprendieron. Bueno, pues este versículo tiene mucha trascendencia, mucha importancia, un significado muy profundo. Las tinieblas somos nosotros, el ego, el mí mismo, el yo psicológico. Somos tinieblas, la luz es la sabiduría, la verdad, la Gnosis. Y definitivamente nuestras tinieblas no quieren comprender esa luz de la sabiduría inmortal. Pero en todo caso están asociando a la divinidad con el verbo, con el Logos creador del universo. Por eso es que si en un principio era la palabra, era el verbo, y esto lo encontramos también en el Popol Vuh. En el Génesis del Popol Vuh nos dice que se reunieron los dioses a formar al hombre y a formar el mundo. Y nos habla el Génesis del Popol Vuh, del libro sagrado de los mayas, que en un principio era la palabra. Así nos habla. Y nos dice también que los dioses se reunieron a formar al hombre y entonces hablaron. Así dice también. O sea, asocian la creación con la palabra, con el verbo. Y el verbo entonces en un principio dio origen a todo lo que es, a todo lo que ha sido y a todo lo que será. En la cábala hebraica se nos habla igual. Se nos habla que en un principio los cosmocratores o creadores de mundos se reunieron para fecundar la materia caótica con el verbo, con la palabra. Y así surgió el universo, los mundos, los soles, todo lo que es, ha sido y será. Entonces todo esto lo platicamos porque la palabra tiene mucho poder. El sonido es universal. Todo movimiento es coesencial al sonido. O sea que está en íntima relación con el sonido. Todo lo que se mueve suena. Si nosotros venimos a analizar un cuerpo humano, pues vamos a ver que ese cuerpo está formado por órganos. Esos órganos están formados por moléculas. Esas moléculas están formadas por átomos. Y esos átomos no están estáticos. Esos átomos están en incesante movimiento. Bueno, pues ese movimiento produce un sonido porque el movimiento es coesencial al sonido. Y donde quiera que exista el movimiento, existe el sonido. Así que en todo lo que es una pared, en una planta, en un árbol, en una montaña, en un río, en todo lo que existe, está el sonido, está el verbo, está la palabra. Ahí está sosteniéndolo todo. En toda la creación está el sonido sosteniéndolo. Toda la creación es producto del verbo, del sonido. Y una vez creado, está sostenido por el mismo sonido universal. Entonces, esto nos mueve a la reflexión de la importancia que tiene el sonido. Cada flor, cada montaña, cada río, tiene su nota particular, su nota síntesis. ¿Cuál es esa nota síntesis o nota clave de todas las cosas? Bueno, pues, si nosotros vemos una flor, está compuesta de muchísimos átomos. Esos átomos están en movimiento. Cada átomo produce un sonido imperceptible para nosotros. Porque nada más tenemos un rango de audición en nuestro oído. Pero que existe. Y ese sonido de la flor tiene su nota síntesis, su nota clave. La montaña tiene una nota clave que sería el conjunto de sonidos que existen en todos los átomos, moléculas, células de una montaña. Un río, pues sí, tiene su sonido al deslizarse en su lecho de piedras. Fluye cantarino el río, pero además tiene su nota clave. Y esa nota clave es el resultado de todos los sonidos que existen en un río, en las moléculas, en los átomos de un río. Todo tiene su nota particular. Todo tiene su nota síntesis. El ser humano también tiene su nota clave, su nota síntesis. Todos absolutamente tenemos esa nota síntesis. También existe la afinidad vibratoria. Esto fue muy estudiado por los atlantes, esto del sonido. En la Atlántida, la cuarta raza que existió en la faz de la Tierra. Se tenía un estudio muy profundo acerca del sonido. Se hacían estudios muy detallados acerca del sonido. Nosotros, pues la verdad es que estábamos en pañales con respecto al poder que tiene el sonido. Pero en Atlántida no era así. En Atlántida se estudiaba a profundidad la corriente del sonido, el poder del sonido, la influencia del sonido en el ser humano. Todo esto era estudiado a profundidad por los atlantes. En su época de esplendor, de oro, pues brillaban los mantras sagrados, brillaban las palabras mágicas, las bendiciones por todos lados, porque el verbo sabían que creaba. Y en la época de la degeneración atlante, lamentablemente también hicieron mal uso del sonido, del verbo. Bueno, nosotros también estamos haciendo muy mal uso del verbo, pero como ellos tenían un conocimiento más profundo acerca del poder del sonido, lo utilizaron también en forma equivocada. Y esto lo hacían en base a la afinidad vibratoria. Recordemos que en la Biblia nos aparece que Josué tocó unas trompetas para derribar los muros de Jericó. Bueno, pues podríamos decir que dio con la nota clave, claro, independientemente de los simbolismos esotéricos que contengan estos pasajes, que dio con la nota clave de los muros de Jericó con los sonidos de la trompeta. Porque cuando se da con la nota clave de algo y se intensifica ese sonido por afinidad vibratoria, puede haber una descompensación y se rompen unos muros. Vemos, por ejemplo, que una nota aguda de una soprano, por ejemplo, cerca de una copa, puede romperlo. Como los sonidos de un avión pasando cerca de una casa hacen vibrar intensamente las ventanas. Como los soldados cuando llegan a un puente normalmente rompen la marcha porque podrían con la afinidad vibratoria que llevan, con ese ritmo que llevan, alterar el puente, derrumbarlo. Hay muchos estudios de la física en donde inclusive se han filmado puentes que con el viento, las cuerdas que cuelgan de los puentes produjeron un sonido y ese sonido rompió, fracturó esos puentes, los derrumbó. Entonces, si uno coloca un piano junto a otro piano y toca una nota, tocamos la nota do, do, es extraordinario ver cómo en el otro piano suena la misma nota por afinidad vibratoria. Bueno, pues los atlantes en su época de degeneración, conocedores a profundidad del poder del sonido, lamentablemente ya degenerados, como lo estamos hoy en día, lograban identificar la nota clave de sus enemigos, intensificaban ese sonido y mataban a sus enemigos con el poder del sonido. Bueno, pues afortunadamente estamos muy atrasados en ese tema porque seguramente lo utilizaríamos en una forma completamente equivocada debido a que la degeneración en comparación con los atlantes, pues sí, les decimos quítate que ahí te voy. En avances tecnológicos no, pero en degeneración sí, los hemos rebasado definitivamente por mucho a la civilización atlante. Entonces, realmente la palabra del sonido tiene muchos misterios. Los estudios que se han hecho hoy en día a nivel científico, pues han demostrado que la palabra tiene un geometrismo, que la palabra produce figuras geométricas. Si uno, por ejemplo, en aquellas cintas de los cassettes antiguos, antes de que surgieran los discos compactos, veíamos que esas cintas de los cassettes eran magnéticas, entonces con la grabadora estas partículas magnéticas tomaban cierta orientación debido a nuestra palabra, bastaba con reproducirlas para que se produjera la voz. Con estos descubrimientos que se hicieron, pues quedó demostrado que la palabra forma figuras geométricas, objetivas, pero no solamente pueden quedar plasmadas en una cinta magnética de un cassette, sino que también quedan grabadas en todo lo creado, en todo lo existente, en todas las cosas. Cada vez que uno habla, se forman figuras geométricas en nuestro entorno, en el aire, en las rocas, en el agua, en el fuego, en toda la naturaleza, nuestra palabra vibra, nuestra palabra crea, nuestra palabra forma figuras geométricas. Claro, que las palabras de bendición, de aliento, de consejo, pues forman figuras geométricas objetivas maravillosas, armoniosas, perfectas, y las palabras maldicientes, las palabras destructivas, las palabras morbosas, las palabras de doble sentido, bueno, pues forman en nuestro entorno figuras inarmónicas, y todo esto crea, si en un principio era el verbo, y el verbo era Dios y estaba con Dios, y por él todas las cosas fueron hechas, bueno, pues no les extrañe que nuestra palabra cree, genere, que nuestra palabra forme cosas en nuestro entorno, y como quiera que somos muy chismosos, muy criticones, muy habladores, muy maldicientes, todo esto va geometrizando nuestro entorno, cosas que atraemos negativas, cosas que vienen a perjudicarnos, si uno quiere realmente triunfar en la vida, bueno, pues necesita tener más cuidado con la palabra, porque la palabra forma figuras geométricas subjetivas en la naturaleza, en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo tiene sus aires vitales, tiene su agua, tiene su tierra en los músculos y en los huesos, y tiene su fuego en las calorías y en toda la energía que posee nuestro organismo, por lo tanto, nuestra palabra influye sobre nuestro cuerpo, influye sobre los demás, influye en todo lo creado, entonces es importante ver que la palabra produce formas geométricas, todo esto comentábamos que fue muy estudiado por los atlantes, en su época de degeneración lamentablemente, pero también en su época de oro, en su época de esplendor, donde no existían las guerras y las fronteras, hicieron estudios muy profundos, por ejemplo, con la planta del opio, que lamentablemente nosotros hemos utilizado en una forma equivocada, pero pues esta planta tiene cristalizaciones muy interesantes, los atlantes lograron con el sonido, influir sobre los elementos activos del opio y también sobre los colores, bastaba influir un sonido con haces de colores para cambiarlos de color por la vibración del sonido, y también con los elementos activos de esta planta, con la vibración del sonido, lograban cambiarlos a otro elemento activo de esta misma planta, los estudios fueron muy profundos, en la Atlántida hicieron aparatos musicales hermosísimos, preciosos, que no solamente afectaban los elementos activos de una planta, sino los estados subconscientes del ser humano, tenemos nosotros que nuestro subconsciente está también regido por la ley del Epta Parapar Chinoc, o la ley del Siete, la ley que todo lo organiza, por eso tenemos siete chakras principales, siete cuerpos, siete razas, siete subrazas en cada raza, siete colores visibles del arco iris, siete notas musicales y un largo etcétera. Bueno, nuestro subconsciente también tiene siete veces siete niveles, cuarenta y nueve niveles, y estos niveles del subconsciente son afectados por el sonido, por eso la música afecta sobre nuestra voluntad. Si uno escucha cierto tipo de música, bueno, su voluntad se ve afectada por esa música, y entonces uno tiende, inclusive a vestirse de tal forma, tiende a hablar de determinada forma, y tiende a actuar de determinada forma, porque el sonido influye sobre nosotros, influye sobre nuestra mente, influye sobre nuestro subconsciente, no solamente el sonido, la música, la música afecta sobre nosotros, las palabras afectan sobre nosotros en todo lo que somos, por eso es importantísimo nuestro nombre, porque nuestro nombre es vibración. Si uno le pone a su hijo una palabra, un nombre que quiere decir sufrimiento, bueno, pues lamentablemente eso va a seguirlo toda su vida, porque su nombre es vibración, y como cada ratito no lo dicen, pues es una vibración constante, como un deseo para nosotros, vale la pena que uno sepa por lo menos cómo se llama, resulta de que ya tenemos unos 30, 40, 60 años, y ni siquiera sabemos cómo nos llamamos, o sea, no sabemos qué significa nuestro nombre, y a nuestros hijos, pues hay que tratar de ponerles un nombre cuya vibración, le ayuda en su vida, hay nombres hermosísimos, egipcios, hebreos, mayas, incas, tibetanos, zapotecas, tenemos una amplia variedad de nombres que podemos utilizar para ayudar con esa vibración a nuestros hijos, si uno tiene un nombre que definitivamente le perjudique, bueno, normalmente nos ponen dos nombres, bueno, pues podríamos utilizar el otro nombre que más nos ayude, sí que es importante el significado de nuestro nombre, afortunadamente ahora los medios de comunicación tienen muchas bases de datos sobre esto, en donde podemos investigar, y porque esto es vibración, estos nombres nos ayudan, o nos perjudican en nuestra vida, pero un mantra viene a ser una sabia combinación de letras, cuyos sonidos determinan efectos espirituales, anímicos, y también físicos, así que un mantra viene a ser una sabia combinación de sonidos, hechos en forma muy inteligente, por los sabios del pasado, que eran obviamente mucho más inteligentes que nosotros, porque tenían su conciencia despierta, porque tenían sus facultades despiertas, entonces ellos unieron sonidos, que pueden afectar, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, por eso producen efectos espirituales, anímicos, anímico viene de alma, y nos pueden ayudar, estos mantras, claro, es muy importante tomar en cuenta la epístola de Santiago el Mayor, esa epístola de Santiago el Mayor, es muy interesante, es muy importante, porque nos dice que no puede salir, de una fuente de agua cristalina, una chorro de agua venenosa, o salada, eso nos dice Santiago el Mayor, nos habla de la importancia de la palabra, en su epístola universal, vale la pena que uno se estudie, esa epístola universal de Santiago, la pueden encontrar en cualquier Biblia, debido a que nos habla de la importancia que tiene la palabra, de la importancia que tiene el verbo, de la importancia que tiene el sonido, nos dice Santiago el Mayor, que la lengua es como un pequeño fuego, sí, un pequeño fuego, pero en un bosque puede causar grandes incendios, así la lengua, es un pequeño fuego, un pequeño órgano, muy pequeño, pero que puede producir grandes catástrofes, bueno, eso nos dice, y también nos dice, que de una fuente de agua cristalina, no puede salir, también, agua con veneno, porque, si le ponemos veneno, contamina toda el agua, esto quiere decir, que hay mantras, sí, hay palabras de poder, porque mantras se traduce como, palabra de poder, lo que en los cuentos, se llamaba como una palabra mágica, las palabras mágicas, o mantras, son palabras poderosísimas, hay mantras, que se han vulgarizado mucho, como el mantram, abracadabra, es un mantram, muy poderoso, un mantram, que puede afectar sobre nuestra glándula, timo, está otro mantra muy vulgarizado, que es, ábrete sésamo, es un mantram, que realmente, tiene la capacidad, de abrir canales de energía, desde, los mundos superiores de conciencia, para poder curarnos, de ciertas enfermedades, entonces, los mantrams, tienen mucho poder, pero, tenemos que, tomar en cuenta, las palabras, de Santiago el Mayor, que de una fuente, de agua cristalina, no puede surgir, una fuente, de veneno, sí, tiene razón, si uno quiere, que los mantrams sagrados, tengan poder en uno, ya para activar los chakras, ya para, transmutar nuestras energías, ya para silenciar nuestra mente, u otros objetivos, necesitamos nosotros, cuidar la palabra, cuidar el verbo, cuidar lo que decimos, porque entonces, no tiene poder, nuestros mantrams, que digamos, necesitamos nosotros, entonces, tener, mucho cuidado, con el verbo, y además, tenemos que tener cuidado, también, con nuestra energía sexual, porque hay una estrecha relación, entre la energía sexual, y la palabra, la palabra, influye la energía sexual, y la energía sexual, influye sobre la palabra, si uno, malgasta su energía sexual, adulterando, viendo pornografía, y haciendo mal uso, de la sexualidad, bueno, pues esto afecta, su palabra, su verbo, entonces su verbo, no tiene poder, por eso, en estos días, los padres, cada vez, estamos peor, nos hacen caso, los hijos, porque nuestra palabra, no tiene poder, no tiene nada, hace unos cuantos años, apenas, unas décadas, decía el papá algo, y era una ley, eso era antes, pero no, ahora no es ninguna ley, ahora, se está perdiendo el respeto, se está perdiendo la veneración, es algo triste, es algo lamentable, que todo esté, patas para arriba, que todo esté mal, pero en parte, nosotros tenemos la culpa, debido, a que no hay poder, sobre nuestra palabra, no hay poder, en nuestro verbo, nuestro verbo, no tiene fuerza, y por qué no tiene fuerza, bueno, pues, porque criticamos, porque maldecimos, porque engañamos, porque mentimos, porque hablamos, en doble sentido, y también, porque malusamos, nuestra energía sexual, y obviamente, entonces, nuestra palabra, es muy débil, fíjense, la relación tan estrecha, entre la leringe, y la energía sexual, véase, el adolescente, entra, a la pubertad, las glándulas sexuales, funcionan en forma intensiva, empiezan los caracteres, sexuales secundarios, y le cambia la voz, al varón, se hace más ronca, y la mujer, se hace más aguda, véase, cuando uno, ya se hace viejito, ya se hace anciano, llega, a perder sus facultades, de tipo sexual, por la edad, llega a la impotencia, y le cambia nuevamente, la voz, ¿por qué? porque la voz, tiene relación, con la sexualidad, si uno, habla mal, si uno habla equivocadamente, también, afecta la energía sexual, eso también sucede, aquellos estudiantes, gnósticos avanzados, que ya tienen los sistemas, de transmutación, de la energía sexual, que se entregan, en primera cámara, estamos en antecámara, ya en la siguiente fase, se entregan esos, sistemas de transmutación, de la energía creadora, pues muchos, podrán estar haciendo, sus ejercicios, de transmutación, de la energía creadora, pero no, a lo mejor, no estarán funcionando, correctamente, debido, a que no, hemos cuidado, el verbo, a que no, tenemos cuidado, con la palabra, entonces, las dos, tienen que, tomarse en cuenta, porque hay una relación, íntima, así que, la deformación, de la palabra, es una realidad, esto afecta, nuestra vida, afecta, todo lo que somos, afecta, todo lo que hacemos, no podemos, nosotros, si somos vendedores, pues convencer, a la gente, de que nuestros productos, son buenos, y tener, éxito, en el comercio, si, por otro lado, estamos, haciendo mal uso, de la palabra, no podemos, nosotros, dirigir, nuestro hogar, en forma, ordenada, ser como un sol, alrededor, del cual, giren, los planetas, si, andamos, diciendo malas palabras, a cada rato, andamos, metidos, en chismes, en el dice, que se dice, que dijeron, y que, transmitimos, toda esa chismografía, a los demás, no, la palabra, tiene, mucha responsabilidad, porque la palabra, dio origen al universo, porque la palabra, es uno, con la divinidad, esto, es importante, entonces, de comprender, estimados amigos, no es cualquier cosa, la palabra, la palabra, está relacionada, con, la misma divinidad, entonces, necesitamos, nosotros, tener más cuidado, con la palabra, las mentiras, hoy en día, son el pan, nuestro, si, todos los días, mentimos, es parte, de nuestra sociedad, enseñamos, a nuestros hijos, a mentir, viene un cobrador, a la casa, toca la puerta, está, tu papá, está tu mamá, y entonces, uno, dile que no estoy, dile que no estoy, y los pobres niños, inocentes, luego, llegan, a decir la verdad, dice mi papá, que no está, y en lugar, de que, aplaudamos, esa sinceridad, esa veracidad, regañamos, a los pobres hijos, entonces, uno les enseña, a mentir, y luego, nos quejamos, de que de grandes, nos mienten, entonces, la mentira, viene a ser, una falsa conexión, con el ser, el ser es la verdad, y cada vez, que uno miente, se aleja, del padre, del ser, entonces, todo esto, de levantar falsos, cuando uno, critica a alguien, pues no lo conoce, y luego, todavía más, uno, suele proyectar, sus propios defectos, en los demás, los defectos, que uno tiene, suele, verlos, en los demás, los demás, nos sirven, de espejo, a lo que uno es, por lo tanto, este, cada vez, que uno habla, del próximo, normalmente, está levantando, falsos, entonces, es un mal uso, de la palabra, que hacemos, todos los días, una deformación, de la palabra, y esto, pues nos atrae, circunstancias adversas, en nuestro entorno, por eso, es muy enfático, Santiago, el mayor, en su epístola universal, nos dice, que es indispensable, que, nos pongamos, como los caballos, frenos, en las bocas, así como el caballo, se lo controla, con frenos, en la boca, así, nuestro cuerpo, podría controlarse, si controlamos, la lengua, muchos de nosotros, nos quejamos, porque, en la meditación, no podemos estar quietos, nos movemos, como lombrices, para todos lados, no podemos estar, un momento en paz, queremos controlar, nuestro cuerpo, no lo podemos controlar, bueno, eso se debe, a que no hemos podido, controlar nuestra lengua, quien no aprende, a controlar su lengua, no puede controlar, su cuerpo, eso ya lo dijo, Santiago, el mayor, necesitamos nosotros, ver, que así como se controla, el caballo, con frenos, y los frenos, van en la lengua, así, nosotros, podríamos controlar, nuestro cuerpo, también nos pone, la comparación, de un barco, un gigantesco barco, se controla, con un timón, que es tan pequeño, el barco, sería nuestro cuerpo físico, el timón, sería nuestra lengua, si uno controla, su lengua, viperina, que tiene, podría controlar, el cuerpo, podría someterlo, a su voluntad, podría entrar, en meditación, y ordenarle al cuerpo, relájate, y el cuerpo, se relajaría, porque tiene dominio, sobre su lengua, y por lo tanto, tendría dominio, sobre su cuerpo, pero no, por más que batallamos, muchos, este, por más que le echamos, ganas, batallamos mucho, con la meditación, con la relajación, porque, porque no hemos controlado, nuestra lengua, así que hay que aprender, a controlar, nuestra palabra, nuestra lengua, necesitamos nosotros, saber, que de nuestra lengua, pueden surgir, bendiciones, o maldiciones, uno tiene que aprender, a hablar bien, de los demás, tiene que aprender, a bendecir, pero de corazón, que nazca del corazón, esas bendiciones, necesita aprender uno, a aconsejar, a guiar, a que la palabra, sea, como, un río, que fluye, bajo la selva espesa, del sol, así necesitamos, que sea nuestra palabra, que sea como una, poesía, así como la música, es la palabra, necesitamos nosotros, saber, que nuestra palabra, sea, veraz, que sea justa, que, lo que digamos, venga a producir, un efecto positivo, en los demás, y claro, que todo esto, nos beneficiaría, nuestras palabras, son como boomerangs, que lanzamos, tarde o temprano, aquel boomerang, regresará a nosotros, si uno, está acostumbrado, a decir groserías, maldiciones, desear mal, a los demás, pues eso va a llegar, a regresar a nosotros, como un rayo de venganza, así va a regresar, cada palabra, que digamos, además, el karma, la ley de acción, y consecuencia, de cuando uno miente, cuando uno es excesivamente, mentiroso, es la monstruosidad, de nacimiento, ya está ejemplificado, en el cuento de Pinocho, de como le crece la nariz, cuando miente, porque el karma, o la consecuencia, de mentir, viene a ser la monstruosidad, así que, todos nosotros, lo cosechamos, porque es la monstruosidad, el karma del mentiroso, bueno, pues porque, el utilizar mal la palabra, el mentir, causa una falsa conexión, con la sabiduría, con la verdad, y al no tener un contacto, con la sabiduría, con la verdad, con el ser, pues nos ponemos en contacto, con las fuerzas negativas, y claro que esto, trae sus consecuencias, así que, eso de poner atención, en la palabra, es algo, que, debemos de reflexionar, no es posible, que ahorita, acabando la conferencia, ya, hablemos bien, siempre, es necesario, que uno, vaya estudiando, cada defecto psicológico, lo vaya comprendiendo, para que vaya aflorando, en nosotros, deliciosamente, ese verbo puro, bueno, pues hay que estudiar, esos defectos, y así como hay, un mal uso de la palabra, que hay sonidos, inarmónicos, pero pues también, hay música inarmónica, la verdad, es de que, ni debería de ser, calificada, como música, la música, es armonía, eso es la música, melodía auténtica, ritmo, precioso, eso es la música, pero, la música de hoy, la música, ultramoderna, la música, que escuchamos todos, que, nosotros oímos, en todo momento, y que, con los medios, modernos, se ha, proliferado, para llevarla, a todos lados, la música, bueno, pues esa música, no tiene ni armonía, ni tiene melodía, auténtica, igual, que carece, de ritmo, eso es nuestra música, de hoy, y está afectando, en nosotros, porque la música, es voluntad, porque la música, es el sonido, y es vibración, y la vibración, afecta, en nuestras células, en nuestras moléculas, en nuestros átomos, en la parte física, en la parte emocional, en la parte anímica, en la parte espiritual, así que la música, está relacionada, con la voluntad, la voluntad, y la música, son una sola cosa, música, y voluntad, son un, un solo punto, una sola entidad, entonces, la música, afecta, sobre, lo que somos, sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos, todo eso, hace la música, lamentablemente, la música, la música de hoy, pues, está relacionada, con la degeneración, de todo tipo, hay música, que nos incita, a drogarnos, que nos lleva, al mundo del alcohol, que nos lleva, al mundo de las drogas, que nos lleva, al mundo de la degeneración, sexual, hay música, que afecta, sobre, nuestros estados, de ánimos, una marcha fúnebre, vemos como nos entristece, si, una marcha guerrera, vemos como, exaltan nuestros ánimos, una música romántica, vemos como, nos lleva, a tiempos idos, fuera de la momentaneidad, fuera de vivir el momento, nos lleva, a estados enfermizos, así que la música, es voluntad, la música, afecta, sobre, lo que somos, sobre, lo que sentimos, sobre lo que pensamos, y sobre nuestras actuaciones, por eso, estimados amigos, nosotros les recomendamos, la música, de los grandes maestros, recuerden, que la palabra maestro, en la Gnosis, no se refiere, a cualquier profesor, a cualquier individuo, que enseña, en los colegios, universidades, la palabra maestro, en la Gnosis, se refiere, a individuos, que lograron, caminar, en la senda, de la perfección, íntima, Beethoven, Mozart, Wagner, a pesar, de lo que se diga, en su historia, y en los estudios, que han hecho, biográficos, fueron, grandes, iniciados, fueron, seres, que se acercaron, a la luz, de la sabiduría, inmortal, y ellos, plasmaron, en la música, conocimientos, trascendentales, así que, les recomendamos, ampliamente, la música, de Beethoven, esta, afecta, específicamente, en el centro, emocional, superior, tenemos, cinco centros, inferiores, el mental, el emocional, el motor, el instintivo, y el sexual, en el centro, emocional, inferior, se activa, con toda la música, moderna, del día de hoy, incluyendo, la música, instrumental, incluyendo, la música, de la nueva era, afecta, negativamente, nuestros centros, inferiores, pero la música, clásica, especialmente, la del maestro, Beethoven, que, actualmente, es un, guardián, de un templo, del mundo, de la música, o mundo, causal, pues, influye, definitivamente, en forma positiva, y trascendental, en nuestro centro, emocional, superior, y nos ayuda, en todo sentido, pero hay que aprender, a escuchar, no hay que escucharla, como no escucha el radio, no, hay que escucharla, con devoción, para que esta música, afecte, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, realmente, la música, que les sugerimos, es música, de estos grandes iniciados, que es, realmente, portentosa, que tiene, en su haber, esta música, grandes conocimientos, y enseñanzas, que van, enfocadas, al centro emocional, y que podríamos, nosotros, tener, en esta música, un universo, de investigación, no sabemos, de otra música, hay mucha música, que dicen, que es prehispánica, pero en realidad, nada de prehispánico, tiene, más que los instrumentos, con que la tocan, pero es inventada, en forma moderna, no hay grabaciones, de la música prehispánica, por lo tanto, pues, puede afectar, lo mismo, que la música romántica, y la música de rock, la música árabe, hindú, la música, este, hebrea, no, nada de eso, les recomendamos, bueno, cada quien, puede escuchar, la música que quiera, cada quien, tiene la libertad, completamente, porque en la Gnosis, no hay patrones de conducta, tienen la completa libertad, de escuchar la música, que les dé la gana, lo que estamos diciendo, es de que la música, clásica, puede afectar, positivamente, en nuestras emociones, pensamientos, y sentimientos, y que la música, ultra moderna, puede afectar, negativamente, en todo lo que hacemos, a veces, uno, tiene estados, pesimistas, y no puede salir de ellos, y resulta, que escucha música, este, pesimista, y por eso, lo mete a uno, esos estados, la música instrumental, no es música clásica, mucha música, no más le quitan la voz, y ya es instrumental, así que, no estamos hablando, de la música instrumental, estamos hablando, específicamente, de la música clásica, no tiene caso, estimados amigos, que pregunten, ¿y esta música sirve? ¿y esta música sirve? ¿y esta música sirve? cada quien escuche, lo que quiera, la única música, que les sugerimos, nada más, la única, exclusivamente, es, es la de estos, grandes iniciados, esos grandes maestros, porque estamos seguros, de que tiene información, trascendental, cada quien escuche, si les gusta música hebrea, pues escuche música hebrea, si se sienten contentos, con esa música, pues escúchenla, si les gusta la música, de la nueva era, pues cada quien, también, pero, la Gnosis, no informa, que esa música, los pueda llevar, a estados, trascendentales, de conciencia, y la Gnosis, si informa, si dice, si asegura, que la música clásica, de Beethoven, de Mozart, de Wagner, de Lis, de Chopin, de, esos grandes maestros, si puede afectar, positivamente, en nuestros centros, internos, y llevarnos a estados, superiores de conciencia, pero, cuando uno las aprende a escuchar, cuando uno las escucha, con devoción, cuando uno los escucha, con infinita concentración, cuando se mete a la música, y bebe de ella, como si fuera un manantial, en un desierto, así, es como debemos de escuchar, la música, de los grandes maestros, las nueve sinfonías de Beethoven, tienen conocimientos, insospechados, trascendentales, ahí vemos, la novena sinfonía de Beethoven, que, han traducido, como el himno a la alegría, pero, que en realidad, ya nos dijera, don Mario Rosso de Luna, que el escritor, que, era realmente, un himno a la, la voluptuosidad, que era un himno, a la, a la energía creadora, a la transmutación, de nuestras fuerzas, la, flauta, mágica, de Mozart, contiene información, preciosísima, de todas las virtudes, que necesitamos nosotros, poseer, para entrar en el camino, de la iniciación, y la iniciación, es el camino, que nos lleva, a la divinidad, la iniciación, no se compra, ni se vende, ni se puede obtener, en una escuela, la iniciación, en nuestra misma vida, intensamente vivida, ahí está la iniciación, es el camino, a la luz, es el camino, de la muerte, la inmortalidad, de las tinieblas, a la luz, y ahí están, las virtudes, que necesitamos, para lograrlo, la flauta, mágica de Mozart, se la recomendamos, mucho en esa ópera, y no se diga, el Parsifal, de Richard Wagner, contiene esoterismo, de fondo, conocimientos, insospechados, profundos, hasta nos da, la localización, que en realidad, en donde se encuentra, el santo Crial, tan buscado, Richard Wagner, sabía donde estaba, y allí, en la ópera, del Parsifal, nos dice exactamente, donde se encuentra, geográficamente, donde está, el santo Crial, si, no era ningún tonto, Richard Wagner, un gran iniciado, un gran maestro, en el Parsifal, de Richard Wagner, se encuentra, el evangelio, de la nueva era, de la era, acuariana, allí está encerrado, claro, en claves, escondido, para que, el que tenga oídos, para escuchar, escuche, y el que tenga ojos, para ver, vea, las grandes realidades, que ahí se encuentran, en el Parsifal, veamos, la última obra, de Mozart, el Requiem, que nos habla, de la muerte, sí, pero de la muerte, del yo, de la muerte, del ego, de la muerte, de nuestros defectos, de tipo psicológico, así que, son obras, extraordinarias, ahí observamos, por ejemplo, en, la sinfonía, fantástica, de Beethoven, número 80, que nos dice, si un espíritu, se anima, por el amor, y la fraternidad, un coro, de espíritus, se unen a él, o sea, que cuando alguien, busca el camino, cuando alguien, busca la luz, cuando alguien, intenta ayudar, a sus semejantes, un coro, de espíritus, divinos, las fuerzas, de la naturaleza, divinales, lo apoyan, y ahí está dicho, en la sinfonía, fantástica, de Beethoven, son obras, maestras, obras, extraordinarias, don Giovanni, de Mozart, nos habla, de, el adulterio, y de todo lo que causa, de la promiscuidad sexual, en la que vivimos, a lo que nos lleva, del, de, de lo que uno hace, con sus pasiones animales, lo ejemplifica muy bien, en don Giovanni, o, eh, don Juan, este, el famoso don Juan Tenorio, que, se llama don Giovanni, el fin, de esa ópera, pues es, los círculos dantesco, los mundos infiernos, que es a donde vamos, por esa conducta, que nosotros llevamos, y que hoy consideramos, como normal, así es, así que, estas obras, son maravillosas, son extraordinarias, son excelentes, y se las recomendamos ampliamente, porque en ellas se encuentra, una sabiduría tremenda, pero no dirigida al intelecto, no dirigida a nuestra mente, sino dirigida a nuestro corazón, antiguamente se instruía, al, cerebro motriz, al cerebro emocional, y al cerebro intelectual, a los tres, centros básicos, de la máquina humana, el centro, mental, pues era instruido, con conceptos claros, verdaderos, el centro emocional, era instruido, con danza, con música, con escultura, con teatro objetivo, y trascendental, y, el centro motor, era instruido, también, con ejercicios equilibrados, con, en el centro emocional, viendo danzas, y el centro motor, haciendo esas danzas, recordemos, las danzas de los derviches, de Turquía, era extraordinario, esas danzas maravillosas, porque, el espectador, podía observar, con perfección, el movimiento, de los astros, alrededor del sol, comprendía, de esa forma, cómo estaba constituido, el universo, cómo estaba constituido, el cosmos, y los participantes, de la danza, de los derviches, movían, centros magnéticos, con sus danzas, movían, sus chakras, entonces, era una combinación, maravillosa, el teatro, babilónico, era, extraordinario, porque se instruía, al centro emocional, de verdades, cósmicas, ahora, lamentablemente, la televisión, nos ha, puesto, al centro emocional, información, equivocada, falsa, y todo eso, va a nuestro centro emocional, así que, vale la pena, que uno, aprenda a escuchar, música clásica, aprenda a hablar, en forma correcta, aprenda, a utilizar, su verbo, su palabra, aprenda a utilizar, el sonido, en su entorno, en una forma, edificante, y positiva, nos dice, el maestro, Samael, aún peor, fundador, de estos estudios, gnósticos, modernos, dice, en el alma, comulga, con la música, de las esferas, cuando escuchamos, las nueve sinfonías, de Beethoven, o las composiciones, de Chopin, o la divina, polonesa, de Lis, la música, es la palabra, del eterno, bueno, pues ahí podemos encontrar eso, escuchemos siempre, con devoción, a Beethoven, pero con devoción, aquí está la clave, con devoción, porque se necesita poner, de nuestra parte, no nada más poner la música, y, no, 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 bueno, si la quieren poner, pueden ponerla, no hay problema, si alguien se va a caminar, y pone su música, para caminar, pues está bien, no hay ningún problema, no hay dañino, pero lo que les queremos decir, si queremos llegar a estados de conciencia, más elevados, necesitamos, aprender a escuchar, con mucha devoción, a Beethoven, a Lis, a Schubert, a Haydn, a Mozart, a Tchaikovsky, a Strauss, a Händel, etc. El azafrán, que es una planta, está íntimamente relacionado, con los grandes apóstoles del arte, con los Beethoven, con los Mozart, con los Berlioz, con Wagner, con Bach, etc. Entonces, ahí tenemos, una fuente de inspiración, bastante amplia, un universo gigantesco, hay cientos de melodías, de cada uno de estos grandes compositores, en los cuales podemos beber, maravillosamente, y ayudarnos, pero debemos de poner devoción, y al mismo tiempo, tenemos que tener cuidado, con la palabra, hay que hacer un trabajo, unitotal, o sea, que abarque, todos los sentidos, no nada más, escuchando música clásica, ya, ya con eso, ya le hicimos, no, 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 se considere así, no hay que llegar a esa exageración, ahí sería ser como un, fanático, no amigos, no estamos hablando de fanatismo, hay que hacer un trabajo integral, necesitamos nosotros, pues empezar a comprender, cómo nos afecta la música inarmónica, de esta época, si uno se auto observa, si uno empieza, a dirigir su atención hacia adentro, hacia lo que uno es, cuando escucha música romántica, y luego, cómo de repente, uno se enoja con la pareja, y empieza un pleito, y empieza a darse cuenta, la relación que hay entre la música, y los conflictos, y los pleitos, dice, ahhh, pues esta música, a mí, en lo particular, me lleva a estados depresivos, o me lleva a estados enojosos, o me lleva a estados lujuriosos, o me lleva a estados morbosos, entonces uno descubre, por su cuenta propia, y entonces, en forma voluntaria, sin fanatismos, de ninguna especie, pues claro, quién va a querer vivir, en puros pleitos, quién va a querer vivir, en puros estados, mmm, lascivos, y groseros, no, pues entonces uno, en forma voluntaria, al darse cuenta, de cómo afecta esa música, en uno, pues la deja, deja de escucharla, pero, ahí no debe de quedar, nuestro trabajo, tenemos nosotros, que cuidar la palabra, el verbo, tenemos que empezar, a descubrir, nuestros yoes mentirosos, nuestros yoes criticones, nuestros yoes habladores, nuestros yoes de doble sentido, un día, platicando con un estudiante, nos invitó, un día, a comer a su casa, ya, se le salen unas palabrotas, ahí en su casa, y todavía, tiene, la desfachatez, así somos todos, nos estamos criticando, en este momento, si nos estamos señalando, nuestros errores, con el objeto, de identificarlos, cada uno, en nosotros, todavía nos dice, este, bueno, yo las digo, pero, sin malicia, si ustedes, tienen la mente, cochambrosa, pues entonces, le interpretarán, muy a su manera, ni quien le estuviera preguntando, pero así somos nosotros, de justificadores, así justificamos, nuestros delitos, no amigos, pues cada quien, es cada quien, repetimos, en la gnosis, cada quien, es libre de hacer, y decir lo que quiera, en todo caso, después, no andemos chillando, y llorando, que no nos va bien, en los negocios, que como le hacemos, para tener trabajo, que no encontramos trabajo, en ningún lado, pues no, no cuidamos el verbo, no cuidamos la palabra, geometrizamos en nuestro entorno, puras barbaridades, pues como vamos a conseguir trabajo, como vamos a conseguir bienestar, salud, todo tiene que ver, entonces, hay que cuidar la palabra, y si queremos que nuestra palabra, tenga fuerza, tenemos que tener cuidado, sobre la energía sexual, entonces, todo influye, todo, este, tiene su efecto, y también hay que aprender, a mantralizar, hay que aprender, a vocalizar, los mantrams sagrados, todos los mantrams, que aquí le enseñamos, como el que apenas vimos, la semana, esta semana, del SMJON, para curarnos, de las enfermedades mentales, bueno, todo esto, afecta sobre nuestro sentido, sobre nuestra mente, sobre nuestro espíritu, ahí está la clave, la clave para, para salir adelante, hay que, pues, aprender a deletrear, el lenguaje universal, el lenguaje de oro, porque, en las primeras razas, en la primera, en la segunda, y en la tercera raza, que existió, en la faz de la tierra, se hablaba, el lenguaje de oro, en el lenguaje universal, después vino, la torre de Babel, y empezamos, la división de lenguas, pero, en un principio, se hablaba, en ese lenguaje de oro, en ese lenguaje universal, que, hablan en otros mundos, cuando un mundo, se encuentra, en esplendor, se habla, en ese lenguaje universal, y que tiene de especial, ese lenguaje universal, pues, que tiene poder, sobre la naturaleza, que tiene poder, sobre el fuego, sobre el agua, sobre el aire, sobre la tierra, que tiene poder, sobre nuestra mente, y sobre nuestras emociones, y sentimientos, los mantras, son, fragmentos, de ese lenguaje universal, y aquí, tenemos esos mantras, hay que aprender, a pronunciarlos, hay que aprender, como cuando niños, a deletrear, esos mantras, ahí tenemos, esa capacidad, de influenciar, nuestra vida, en la palabra, en el verbo, por eso, en un principio, era el verbo, en un principio, era la palabra, y el verbo, estaba con Dios, y el verbo, era Dios, y sin él, nada de lo que es, hubiese sido hecho, bueno amigos, pues, hasta aquí, nuestra plática, nuestra conferencia, sobre este tema, si tienen, alguna inquietud, o pregunta, pues con mucho gusto, vamos a atender, esta, estas preguntas, que tengan, bibliografía, les recomendamos mucho, la revolución, de la dialéctica, ahí viene, mucha información, sobre la música, sobre el poder, del sonido, y para los estudiantes, avanzados, que ahorita, estén con nosotros, mensajes de navidad, 1965, 1966, bueno, pues este es, nuestro tema, el primer sistema, es, el primer sistema, ¡Gracias!